de la tarde, continuamos acá en Los Outsiders, toca hablar del mundial de clubes que ya empezó en su gran partido inaugural. Al Itihad, Al Itihad contra el Auckland City. Increíble, ¿no? No, 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 partidazo, partidazo. ¿Quién se muere? Bueno, ahí estamos, estamos viendo a Benzema. Y bueno, a mí me gustaría que el Zulia, el Zulia Football Club, los trasladáramos a Nueva Zelanda. Porque no puede ser que tú ganes una competición contra equipos de Vanuatu, una competición contra equipos de Tonga, una competición contra equipos de Nueva Caledonia o de Papúa, Nueva Guinea y puedas jugar así de fácil el mundial de clubes. Me gustaría que nos vamos para, hacemos un equipo, le ganamos a, no sé, un equipo de la primera división de Vanuatu. Lo voy a buscar. De Vanuatu. De Vanuatu, porque, bueno, ¿Qué partidazo? El Zulia Football Club versus Vanuatu. Contra algún equipo de Vanuatu. Debe, a ver, debe, a ver. El West Virginia de Vanuatu. Ese mismo. Es más, voy a estar buscando mientras, mientras, mientras hablo. El caso es que el Auckland City contra el Ality Hat hasta ahora empatan a cero. No. Van, creo que van dos. Acaban de hacer gol. Está ganando dos a cero el Ality Hat. Ah, bueno, mira, lo que, no, 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 me distraje un momentito en la pausa y dos a cero. De gol de Romariño y en Golocante. Bueno, los dos seguiditos. Así es. En cinco minutos. Bueno, lo mismo, el mismo tiempo que nos fuimos. El caso es que, bueno, va ganando el Ality Hat contra el Auckland City y, bueno, entonces, los otros partidos que se van a estar disputando también están... dudosos. Yo creo que... De dudosa calidad. Es que esta competición se ve en las semifinales. Bueno, pero es que el siguiente... El siguiente está más bueno porque es León de México contra el Urawa Red Diamonds de Japón. Un partido mucho mejor si me lo preguntas. Si me dices, vas a ver el Ality Hat Auckland City o el León de México contra el Urawa Red Diamonds el más grande de Japón. Ahí peleado con el Kashima Atlas pero para mí es el Urawa Red Diamonds. Va a ser más partidazo. Y es más, le pongo la ficha al Urawa Red Diamonds para pasar en vez del León porque es uno de los más grandes de Asia, uno de los más grandes de Japón y yo creo que tiene con qué... con qué ganarle. Yo lo que... Si no es la sorpresa del Ality Hat esté en la final, la final para mí va a ser Fluminense el Manchester City. Ality Hat. Es que puede pasar. Ality Hat. El Ality Hat le puede ganar al Fluminense si se encuentra o no. Oh my God. No creo. Oh my God. ¿Quién quita? Oh my God. Oh my God. Bueno, el caso es que el que gane entre el Ality Hat y el Alkman City todavía tienen que enfrentarse al Al-Ali, el más grande de África. Uno de los equipos con más títulos del mundo, por cierto. En el nivel internacional. Y después ese, el que gane entre el Ality Hat muy seguramente y el Al-Ali va a enfrentar al Fluminense. Y después el Club León contra el Loral White Red Diamonds pasan directamente a enfrentar al Manchester City. Muy seguramente la final va a ser el Fluminense City y hasta ahí llegó el Fluminense. Y hasta ahí llegó. Porque si viene un equipo que juega bien el Fluminense, juega muy bien, ganó a la Libertadores sobrado. Más bien, Boca hizo mucho para poder aguantarle ese 2-1 en la final. Vamos a estar claros. Boca hizo mucho en toda la Libertadores. No, no, no. Boca no hizo nada en todas las Libertadores y llegó a la final para hacer mucho. Todo lo que no hizo en las Libertadores lo hizo en la final. Llegar a penales es mucho para Boca. Bueno, pero no hizo nada. No hizo nada para llegar a la final. Eso es lo que te digo. Eso es hacer mucho para ellos. No hacer nada es hacer mucho. No, no, no. Estás equivocado. Ah, bueno. No hicieron nada. No hicieron nada. Es todo. El caso, bueno, estamos contradiciéndonos mucho porque el que hace mucho no hace nada, pero hacer nada es todo. Bueno, está extraño. Está extraño. Pero Fluminense no sé qué tanta pelea le pueda dar al Manchester City. Y en caso de que sea con una final, por ejemplo, como la del Palmiras contra el Chelsea, que el Palmiras lo puso, se la puso brava el Chelsea. Es que el Chelsea, bueno, el Chelsea tiene esas complicaciones de ir a jugar contra rivales que en teoría son, no tienen ese equipazo que los pueda complicar y terminan complicándose solos. O sea, el Chelsea siempre ha sido así. Un equipo que tiene mucho para dar y termina complicándose. Entonces, eso es lo que yo no espero del Manchester City. Capaz y, no sé, en estos tipos de finales siempre el once no es el titular. A ver, ahora lo que sí me gustaría es que este año no la peché otra vez con Mebol. Porque el año pasado, bueno, llegó la final el Alilat. Que por cierto, fue una finalaza contra el Real Madrid 5 a 3, lluvia de goles, que por un momento se la puso difícil el Alilal. Que por cierto, me recuerdo que en esa alineación estaba Marega, el exporto, que se tiene un partidazo. Y si bien se la puso difícil el Alilal al Madrid, bueno, el nombre pesa. Lo que es el Real Madrid pesó. Y el caso es que yo espero que el Fluminense tenga una buena participación este año por el bien de Sudamérica, por el bien de Comebol. Porque si te pones a ver, siempre que se llega a la final, se da pelea. Obviamente han habido sus excepciones. El Barcelona de Guardiola goleando 4 a 0 al Santos de Neymar. El Barcelona de Luis Enrique goleando a River. pero si te pones a ver, cada vez, bueno, a ver, es que es difícil lo que voy a decir. Pero creo que cada vez el nivel se va acercando un poco. Teniendo en cuenta, no ya, pero escúchame, pero escúchame. Te voy a escuchar, pero ya. Escúchame, pero escúchame. Está terrible. Escúchame. Creo que el nivel se está acercando, pero es lo que estoy tomando en cuenta, yo solamente estoy tomando en cuenta es el hecho de las finales de los Mundiales de Clubes. Diría que solamente equipos brasileños, los que puedan acercarse. Y no sé, porque puede ser, puede ser. Porque todavía San Lorenzo le hizo un buen papel a River en 2014, perdón, al Madrid en 2014, en Marruecos. 2 a 0, que fácilmente San Lorenzo pudo hacer más. También, a ver, Gremio contra el Real Madrid, muy cerrada, 1 a 0. El de Flamengo se fueron a tiempo extra, Flamengo y Liverpool. Y Chelsea contra Palmeiras, que ya lo veníamos hablando. Y bueno, sin contar, bueno, las pechadas de River en 2018, perdiendo con el Al Ain de Emiratos Árabes. No puedes hacer eso, River. Después, o sea, después de ganar la final más importante de la historia del fútbol sudamericano, ganándole a Boca en Madrid, limpiándote un poquito, porque eso no se borra. La mancha del descenso. Después vas y pierdes contra un equipo de Emiratos Árabes. Terrible. Pero el caso es que yo creo que poco a poco el nivel se puede estar acercando. Y ahora, ¿cómo va a ser el papel en el próximo Mundial de Clubes? El del nuevo formato con los sudamericanos. Que va a ser también en Arabia Saudita. Porque si es el mismo con el mismo papel de los europeos que son a medio de cuatro años los cuatro campeones de esos cuatro años hasta ahorita son puros brasileños. No, mentira. El siguiente es en Estados Unidos, en 2025. Qué casualidad, ¿no? Bueno, puede ser. Puede ser. Un equipo gringo va a estar ahí. Hasta ahora. Un equipo gringo va a estar ahí. Van a ser cuatro van a ser cuatro asiáticos, cuatro africanos, cuatro centroamericanos, seis de Conmebol, uno de Oceanía y cuatro, ocho, diez, doce de Europa y uno de Estados Unidos que será el campeón de la MLS. Bueno, el campeón de la MLS con mayor puntaje acumulado entre 2021 y 2024. Ojito con eso. Cuidado. Ojito con eso. Entonces, ya Palmeiras está clasificado por ser el campeón de 2021, Flamengo por ser el campeón de 2022, Fluminense por ser el campeón de 2023, estará clasificado el campeón de la Libertadora de 2024 y los mejores no campeones ubicados en el ranking Conmebol 2021-2024. Primero y segundo. Para ser los seis. Para ser los seis cupos. Formato interesante. Formato interesante y que puede llegar a ser no un mundial, sino como se le está conociendo el super mundial de clubes. Puede ser un mundial tipo en la categoría de clubes, pues, porque ya no creo que vaya a tener la misma relevancia que un mundial de selección, pero es entretenido que sea el mismo formato que el mundial que todos conocemos. Pero, ¿viste lo que te estaba diciendo? Lo de los cupos. Que yo sabía que no iban a dar 8 y 8. Y a Conmebol le dieron 6 y a Europa 12. ¿Qué es? 12. Era lo más lógico que iba a pasar. Y no solamente están dando los campeones sino también el mejor equipo no campeón mejor ubicado en el ranking UEFA. 8 equipos. No, no. Terrible. No, vámonos. Vámonos. Terrible. Terrible. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con los privilegios de Europa? Así es fácil. Así es fácil decir, bueno, Europa salió campeón. No me hagas hablar, Daniel. Tiene el doble de cupos. No me hagas hablar, Daniel. Obviamente. Dale todos esos cupos a Comeboy y te aseguro que siempre va a ser campeón uno de Comeboy. Siempre. Y si no, te llegan dos. Vamos, no, Daniel. Vamos, no, Daniel. Terrible. No, no, no. La palabra que empieza por jala. Por no decir esa palabra. Con Europa es más grande que mi amor por el sudamericano. Vamos, no. Pero bueno, el caso, vámonos, vámonos, vámonos. Porque si no, esto se va a poner feo. Gracias a las personas que están a cargo de esta maravillosa emisora La Mega 99.7 FM y la dirección Luis Cabrita y la gerencia de producción José Chito Cate y la edición y montaje de Dirmoborquez Gol del Atlantis a 3-0. Vénse más. En la edición y montaje de Dirmoborquez en los controles Raúl Gine en la producción de Núñez Radio Sabrina Fernández en la locución en este espacio Daniel Luzardo de Cola arroba Daniel Piso ZFZ en Instagram y por acá Carlos Eduardo Lavarca arroba Carlos Lavarca Piso 16 Señores, cuídense mucho, pórtense bien, viven en el deporte y si no nos volvemos a ver buenos días, buenas tardes y buenas noches.